Vamos a cerrar el programa de hoy para despedir a un gran director argentino que nos dejó hoy a la tarde, Hugo Burquijo. Ahí lo tenemos con su esposa de toda la vida, Graciela Dufó, que nos acabamos de enterar que tuvo una descompensación también debido al deceso de Hugo. Un gran director argentino y una queridísima actriz. A ella un abrazo enorme. Quienes hemos charlado con él. Espectacular. Infinidades de obras de teatro ha dirigido, ha dirigido a su propia mujer también. Así que se fue de gira otro gran director argentino. Un beso enorme, un abrazo enorme, muy sentido de todos nosotros, a Graciela Dufó y a toda la familia.